Hey yo, Berto Checo Hay que tirar sin mi Caneco Hijao de puta Tu y yo solo en un tatami Esqueletos podríos obtienen trajes de Armani Paso el porro y dame el Grammy Medio gramo huele a baggy Reviento el mercado y los asucho como al Tani Cojo a esos raperos y los pongo a buscar a Kuali Daya, Blanque, Johan, el tazique de tu shorty Gary mueve el culo, doble cero Estamos ready, recetamos el veneno que se bebe en el Cali Magia negra, ¿dónde? Estatua en desorden Sabes que soy yo, pero no se sabe mi nombre Digo que los dejo, vos morta hasta el martes Que se me pase la resaca, vine pa' quedarme Pa' fa' 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 Se van cayendo al suelo, mamá, mira lo que hago Y to' esto empezó como un juego Ahora se joden los de arriba porque ven como crecemos Y rapeo sobre las bases que querían ellos Yo, no te dejes nada, quítatelo todo Están pendientes fuera, pero la droga en casa Me llama pa' preguntarme qué coño me pasa Ella no entiende de amenaza Pon pausa, gitana, a veces sobran ganas Sé desde dónde vengo, pero no a por qué Y con qué cara lo pone en mi tana Viví en pan y fuma rama Chilejo del panorama Palabra Palabra